Yo escribí una canción, al mate lavado. Tiene un escribillo que dice, con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Mis amigos, vos no podés hacer ninguna canción que no tenga un trasfondo político. Yo escribí al mate. Si se parece, no se joda. Y es así. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre. Que el mate está lavado. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre. Cascarita de limón, cacarita de limón. El mate está lavado, compadre. El mate está lavado, compadre. El mate está lavado. A la parte social. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Con la rueda de pareja, fíjese lo que pasó. El dueño de la papita, el dueño de la papita, se va a una. El mate está lavado, compadre. El mate está lavado. Sepa que el todo mate está lavado, por sentirse acomodado. Hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien no hace vago. Porque el camino al goteo, casi quede callado. Y aunque lo echen de la rueda, no tome más que lavado. Con esta cebadura, no vamos para ningún lado. Con esta cebadura, no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre. El mate está lavado. Con esta cebadura, no vamos para ningún lado. Oye, elbita aguanta ahora, el quemarle es un pecado. Secreciando por la tierra, hasta su pecho ha llegado. Para contarle las cosas que la madre le ha enseñado. Y es un traidor que le paga, se va por el mantelado. Con esta cebadura, no vamos para ningún lado. con esta semadura no vamos para inmortar hay que estar en tierra de la tierra que también está lavar que vamos a contar que también está lavar que no me vengan sin cosas raras que la verdad que la verdad tiene un solo camino esa es la verdad